¡Muy buenas a todos chicos! ¡Muy buenas a chicas! ¡Señores Hunters! Estamos en un nuevo vídeo, nueva review, nueva recomendación Estamos delante de una sitcom Brooklyn 99 Una sitcom que trata de, bueno, un escuadrón de policías, ¿no? Una comisaría, la 99, donde hay diferentes personajes Es una comedia, hay que decirlo, una muy buena comedia Tengo que decir que es una comedia progresiva, es como Viva en Theory, ¿no? Comenzó con chorradas así, rarillas Y poco a poco los personajes han ido evolucionando tal y como la historia Por eso es lo mismo, tienen los personajes un poco así muy atípicos, muy rarillos, ¿no? Cada uno con su historieta, pero que de momento es plano, ¿no? Unos personajes planillos, no se han desenvolupado, ¿no? Entonces, han ido evolucionando poco a poco según van pasando los capítulos Y os puedo recomendar muchísimo esta sitcom Es un poco, bueno, un poco no, es muy fresca Nos saca de Cómo Conoce Vuestra Madre Nos saca de Viva en Theory Nos saca de la mierda esta de Modern Family Y nos traslada a una comisaría Algunos personajes súper exagerados Capítulos individuales Algunos quizás son dos capitulillos Muy pocos, creo que dos o tres son historietas de dos capítulos Son cinco, bueno, la quinta temporada está en producción Hay cuatro temporadas Tres están en Netflix Y la cuarta aún no la he visto Está en inglés supongo y Netflix aún no la tiene Pero bueno, ya me enteraré a ver cuándo sale Una comedia que os la he recomendado, chicos Os lo juro, tiene un 8,3 en IMDB En IMDB tiene un 8,3, poca broma Y yo pensaba, al comenzar, digo, bueno, mira Para comer, para cenar, te ríes un poquillo, así 22 minutillos, 20 minutillos, ¿no? Una serie de silicones cortitas, ¿no? Tipo, 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 tipo Theory, por ejemplo Como os lo he dicho Pero os lo juro, los personajes muy frescos Y poco a poco Se han adaptado a un personal O sea, un personaje único No hay nada igual Tú eres el malo Tú eres el bueno Tú eres el feo Tú eres el guapo Tú eres el listo Tú eres el cojo Tú eres el maníaco, ¿no? Cada uno súper bien estructurados Esto hace jugar con un montón de historias, ¿no? Y te ríes Porque son personajes todos opuestos Son como todo como pilas Como imanes, ¿no? Que se chocan Que se chocan Que no tienen nada que ver Y te hace crear esta gracia Una gracia tonta, ¿no? Que, bueno, es muy fresca Y poco a poco, ya te digo Os lo digo, o sea Te vas partiendo bastante Bastante la caja Me dio rabia acabar el otro día Con la tercera temporada Que ya me he dado cuenta Que hay una cuarta temporada En inglés Y no sé cuándo va a salir a Netflix Pero, hostia Me he interesado mucho Porque me divertía mucho Lo vi a la hora de comer A la hora de cenar Vienes al trabajo Y tienes ganas de ver Algo fresco, alegre Que te divierta, ¿no? No como un Breaking Bad, ¿no? Que te ofusca, ¿no? Que dices, oh, Dios, que horror, ¿no? Este, pues bueno Es un fresquillo Es rápida, ¿no? Que dices, hostia No tengo tiempo Pues vean, 20 minutillos de serie Y oye Tienes tiempo de 20 minutillos De verla, ¿eh? Y poco a poco Por eso hay muchos capítulos, chicos Creo que hay 20 y pico Por cada temporada Y os la recomiendo Chicos, quien quiera ver Una comedia así Chulilla, fresca y tal Y nada más Nada más que deciros Es que no hay más que contar Silicon, comedia, fresca Personajes muy chulos Una historia También muy chula Casos individuales Que, bueno Hacen bastante gracia Una comisaría Con diferentes agentes Muy diferentes entre ellos Muy bobos Todos Un poco así Un poco borderlines, ¿no? Y nada más, Hunters Un fuerte abrazo Y como siempre os digo aquí Nuevas reviews Nuevas recomendaciones Nuevas historietas Aquí os la contamos En The News Hunters Un abrazo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!